Polémica en la NFL. Los dueños prohibieron una de las tacleadas más peligrosas en toda la liga y los jugadores se oponen. Se trata del Hip Drop Tackle, una jugada que se ha popularizado en años recientes pero que también ha provocado lesiones de jugadores estrellas. La nueva regla define el Hip Drop Tackle como una jugada en la cual un tacleador alcanza a alguien que está cargando el balón, se gira y lo deja en el suelo y luego cae sobre la parte inferior de la persona que acarrea el balón. Esta técnica en la cual se deja caer el cuerpo sobre el tronco inferior del rival ha provocado lesiones importantes como las del ala cerrada de Baltimore, Mark Andrews, el receptor Terrick Hill de los Miami Dolphins e incluso el corredor Tony Pollard de los Cowboys. Aunque muchos jugadores defensivos salieron a declararse en contra de esta votación unánime por parte de los dueños, dicen los dueños que, pese a que respetan la opinión de los jugadores, no podían ignorar una tacleada que tiene 20 a 25 veces más probabilidad de lesionar a los rivales que una tacleada estándar. Miembros del Comité de Salud y Seguridad de la NFL dicen que estudiaron más de 20 mil tacleadas en temporadas recientes antes de tomar esta decisión. Por otro lado, la cantidad de puntos que se anota en total cada temporada ha disminuido en las últimas cuatro campañas, por lo cual no podemos hablar realmente de una crisis en defensiva. Sin embargo, entiendo que esta decisión sea sumamente frustrante para defensivos que de pronto no encuentran ya cómo taclear a sus rivales. ¿Qué opinas? No lo sabe en la caja de comentarios. Te leo. La NFL también aprobó que los equipos reciban un tercer derecho al lanzar pañuelo de castigo si uno de sus primeros castigos fue exitoso. La regla anterior obligaba a un equipo a acertar en sus dos desafíos antes de recibir una tercera oportunidad. Pueden darle las gracias a los Detroit Lions por haber propuesto esta regla. El cornerback Lejera Sneed es nuevo jugador de los Tennessee Titans. Así pasa del campeón a un equipo en reconstrucción. Los Titans cambiaron su tercera ronda del 2025 y una séptima ronda del 2024 a los Chiefs por el jugador y una séptima ronda del 2024. También le dieron una extensión de contrato por cuatro años y 76 millones de dólares, incluyendo 55 garantizados. Lejera Sneed fue uno de los mejores cornerbacks la temporada pasada, permitiendo apenas 42 recepciones en 81 targets para 406 yardas y cero touchdowns. Será compañero del nuevo cornerback Chidobi Awuji, quien llegó al equipo el mes pasado. Roger McCreary será quien patrulle la zona del nickel cornerback o slot cornerback, mientras que los Kansas City Chiefs ya tienen como prioridad máxima conseguir un nuevo cornerback en el draft. ¿No hay garantía alguna de que el cornerback Daniel Jones sea titular con los Giants en semana 1 e incluso más adelante? El head coach del equipo, Brian Dable, aseguró a NFL Network que Jones podría no estar listo para semana 1. Recordemos que se rompió el ligamento cruzado anterior el 5 de noviembre. Sin embargo, Dable asegura que cuando esté sano, será el titular. Jordan Raynan de ESPN reporta que el equipo más bien está considerando alejarse de Daniel Jones por completo, más allá de su tema de salud. Los Giants contrataron al cornerback Drew Locke en agencia libre, contrato de 2 años y 10 millones de dólares, y así pasa de ser suplente con los Seahawks a posible titular de esta campaña. Los Giants también evalúan a los mejores cornerbacks en esta clase, incluyendo a J.J. McCarthy de Michigan. Ya que hablamos de cornerbacks novatos, los Broncos también quieren uno. Todos los rumores en el Skyrim Combine aseguraban que los Broncos irían por cornerback y que J.J. McCarthy de Michigan sería el favorito de Sean Payton. Si quieren a este jugador, Broncos con el pick número 12 seguramente tendrá que hacer un 3 para subir a la posición número 4 e incluso a la posición número 3, ya que los vikingos amenazan con el pick número 11 y 23 del draft. Además de J.J. McCarthy, las opciones serían Bo Nix de Oregon y Michael Penix Jr. de Washington. Los Buffalo Bills van por receptor en el draft y este podría ser el último año de Stephon Dix con el equipo. Buffalo ya contrató a dos receptores, a Curtis Samuel y a Mac Hollins, pero ninguno reemplaza realmente a la amenaza profunda a Gabe Davis, quien ya es jugador de los Jaguars. Buffalo también tiene problemas emocionales y de producción con Stephon Dix, quien es muy mercurial y parece estar entrando a su último año con el equipo. Las opciones más atractivas serían los dos jugadores de Texas, Adonai Mitchell que mide 6'4 y pesa 196 libras, y Xavier Worthy, un jugador más bajito pero mucho más veloz, de 5'11 y 165 libras. Los Chargers firmaron al cornerback Christian Fulton, los Bills firmaron al tackle defensivo Austin Johnson, y los Eagles firmaron al cornerback Will Greer.